¿Cómo sacaría la pelota de golf de esta jaula? Por supuesto, sin romperla. Si empezamos a tocar un poco, veremos que es todo muy sólido, no se mueve nada, no se puede abrir ni quitar. Os digo que por una parte la solución es muy simple, pero que por otra podríais estar días para averiguarla. ¿Se te ocurre algo para sacarla de aquí? Vamos a verlo. En el mundo de los puzles y de este tipo de objetos, hay algunas soluciones que ya son clásicas, y en este caso es una de ellas. Si lo pongo sobre la mesa y roto, vamos a ver que... de pronto la tapa superior se ha soltado. ¿A qué se debe esto? Cada una de las columnas tiene ahí un pequeño clavo que la atraviesa, y por mucho que movamos la jaula y algunos de ellos se escondan, los otros van a salir. Así que la única solución es... rotar. ¿Veis? Y así podemos sacar la pelota de la jaula. ¿Veis? ¿Veis?